Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Atención. resultado del combate, Pedro a dos puntos, Quiteal de Cantarria. Gracias. Atención. la un leoncio un saber un saber y también tenemos aquí el guía otras tantas cosas un rato 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 antagracia este combate un rato Aquí los tenemos con los grandes fúfiles, dispuestos a mostrar un poco de grito que salen. Muy bien, muy bien, muy bien. Vean ustedes el estilo. Como lanzan los golpes sin tratar de dañar, que van a estar los pies sin posibilidades. Pero bien, los puños son sus líneas. Pueden que cualquier alcance... El mismo que el guía, un hombre templado, un fador nato. A ver si explica esto. Y bueno, las caras pavimentas, la verdad. Creo que pueden ser poco también, no crean ustedes. Una simple caricia de esta también tiene que nada. Tengo que perdón al comentarista, si no es muy espíritu. Otra vez, no será para la próxima vez. También de golpes. Tengo que ponerlo en el lado. Tengo que ponerlo en mi. Tengo que ponerlo en mi. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vale, vaquén! 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 Gracias. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hay más una imagen de Polalas. Están viendo a ustedes el combate tal y como va. La cara es bastante limpio. ¡Gracias! 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 ...los Zipri, el cantable, el millón todo el mundo... ...y los primeros, el líder... ...el líder... ...el interno de Leo... ...el líder... ...el líder... ...el líder... ...se está recibiendo... ...el líder... 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 ¡Rafa, me debes uno! Resultado del combate, vencedor por abandono en el primer asalto, Rafa de Cantabria. Resultado del combate, vencedor por abandono en el primer asalto, Rafa de Cantabria, vencedor por abandono en el primer asalto. Resultado del combate, vencedor por abandono en el primer asalto, Rafa de Cantabria, vencedor por abandono en el primer asalto. Resultado del combate, vencedor por abandono en el primer asalto. Resultado del combate, vencedor por abandono en el primer asalto. ¡Suscríbete! 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 ¡Peroggak minuto! ¡No vale! La pesquimera espurrana Segundo asalto. Entra para la cora, un poco de río del poste en hora cero. Ahora está el estudio con más calma. Le doy cuenta que cuando hay 15 recortes no se ve. Ahora entra fuerte. La cora de la cora. ¡Vamos! 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 Están seguidos bajando con la cabeza una mesa Un ensayo un ensayo un ensayo un ensayo en el aire estudia con los lentes Comenzar el asalto Tercer asalto Tercer asalto Tercer asalto Tercer asalto Tercer asalto Tercer asalto ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarto asalto. ¡Gracias! 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 ¡Venga, character! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve... 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 ¡Venga! ¡Gracias!